Hola, soy Pepa, técnico comercial de Solarmanes. En el tutorial de hoy vamos a aprender a cambiar el tejido de un enrollable a cadena en tan solo 3 minutos. Hemos recibido en este envoltorio nuestro tejido correspondiente para proceder a su cambio y ahora vamos a abrir la caja. El siguiente paso que vamos a hacer es subir todo nuestro enrollable a la parte superior. Para ello debemos de coger el pomo de la cadena y subir suavemente el enrollable hasta la parte superior, para después proceder a descolgar nuestra cortina. Una vez colocado nuestro enrollable en una superficie, lo primero que haremos será extraer el accionamiento. Después procederemos a extraer la contera y seguidamente lo que haremos será extraer el contrapeso. Luego sacaremos el contrapeso de nuestro tejido y procederemos a enrollar el tejido que vamos a cambiar hasta que veamos el tubo. Como veis, es muy sencillo el enrollar un tejido para poderlo cambiar. Aquí tenemos el tubo y lo que haremos será deslizar suavemente para poder sacar el tejido del tubo. Este es el tejido que queremos cambiar y ahora vamos a proceder a introducir en el tubo el nuevo tejido. Introduciremos el tubo en la guía negra para proceder a su cambio. Comprobaremos que el tejido se queda igualado dentro del tubo a medio centímetro por cada lado. Procederemos a enrollar nuestro enrollable en el tubo que hemos cambiado. Seguidamente introduciremos el contrapeso, como veis es muy sencillo cambiar un tejido y ahora lo que tenemos que hacer es introducir la contera en la parte donde está el nervio y el accionamiento. Haremos coincidir la parte estrecha con el nervio del tubo. Así de sencillo es un cambio de tejido. Procederemos a colgar nuestro enrollable y veremos el resultado. Una vez introducida la contera introduciremos la otra parte del accionamiento haciendo coincidir en las ranuras del soporte. Comprobaremos que está en claro y bajaremos nuestro enrollable. Ahora vamos a centrar el tejido y comprobar que el tejido ha sido cambiado correctamente. Desenrollaremos todo el tejido hasta poder ver el tubo para poder centrar correctamente el tejido en el tubo. Y después, una vez comprobado, lo que haremos será subir desde el pomo de la cadena y ver que el enrollable sube perfectamente. Como veis se puede comprobar que está igual el tejido repartido dentro de lo que es el ancho del tubo. Subiremos y bajaremos varias veces y así podremos comprobar que nuestro tejido ha sido cambiado correctamente. En tan solo tres minutos hemos conseguido cambiar nuestro tejido, comprobar que funciona correctamente y hemos dado un nuevo confort a nuestra estancia. Esperemos que os haya gustado nuestro tutorial. Nos vemos en próximos tutoriales. Un saludo.